Sábado de la 23 semana del Tiempo Ordinario Del Evangelio según San Lucas capítulo 43 al 49 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No hay árbol bueno que produzca frutos malos Ni árbol malo que produzca frutos buenos Cada árbol se conoce por sus frutos No se recogen higos de las zarzas Ni se cortan uvas de los espinos El hombre bueno dice cosas buenas Porque el bien está en su corazón Y el hombre malo dice cosas malas Porque el mal está en su corazón Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón ¿Por qué me dice señor, señor Y no hacen lo que yo les digo? Les voy a decir a quien se parece El que viene a mí y escucha mis palabras Y las pone en práctica Se parece a un hombre que al construir su casa Hice una excavación profunda Para echar los cimientos sobre la roca Vino la creciente y chocó el río Contra aquella casa Pero no la pudo derribar Porque estaba solidamente construida Pero el que no pone en práctica Lo que escucha Se parece a un hombre que construyó Su casa a flor de tierra Sin cimientos Chocó el río contra ella Inmediatamente la derribó Y quedó completamente destruida Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús les advierte a su discípulo Sobre la necesidad de ser coherentes en la vida Que no basta las palabras para ser sus seguidores Que lo que cuenta son las acciones Y no las palabras Las comparaciones que ponía Jesús Tomadas de la vida diaria Eran muy expresivas para transmitir sus enseñanzas Hoy son dos La del árbol que da frutos buenos o malos Y la del edificio que se apoya en roca o en tierra Los árboles se conocen por sus frutos No por sus apariencias La calidad de fruto depende de la calidad del árbol Lo mismo sucede en nuestra vida Si está unida a Jesús Y en su evangelio dará frutos buenos El que tiene a Dios en su corazón No lo puede ocultar Pues se transparenta inmediatamente Y el que no lo tiene No puede fingir que lo tiene Pues no se ve Con mucha facilidad Se proclama a Jesús como Señor, Señor Pero sin ningún compromiso Así las personas El hombre bueno saca cosas buenas De su tesoro bueno del corazón El malo saca lo malo de la maldad Porque de la abundancia del corazón Habla la boca Dice Jesús En la vida cristiana no basta El orden de las intenciones y sentimientos Estos tienen que reflejarse en las acciones concretas De la vida cotidiana Pues solo así se cumple la voluntad del Padre Para ser buen cristiano Se falta dar tres pasos Primero tener un encuentro con Cristo Segundo tener una actitud de escucha Atenta de sus palabras Y en tercer lugar Llevarlas a la vida Haciendo de ellas la meta De nuestro comportamiento Hoy necesitamos asegurar Una buena alimentación del alma Leer Meditar la palabra de Dios Y así saldrá De nuestra boca Palabras que manifiesten Nuestra identidad cristiana Necesitamos ajustar Nuestra vida A la voluntad de Dios Llevándolas a las obras Si hacemos estas dos cosas Seguramente Que nuestra vida crecerá Y seremos con facilidad Reconocidos Como testigos de Jesucristo Jesús nos dice Que nuestra vida es sólida Si nos acercamos a Él Si lo escuchamos Y si lo ponemos en obra Lo que Él dice ¿Cómo tenemos el corazón? ¿Es estéril? ¿Malo? ¿Lleno de orgullo? Entonces nuestras obras Serán estériles y malignas ¿Trabajamos por cultivar Sentimientos de amor? ¿De humildad? ¿De paz? Entonces nuestras obras Irán siendo también Benignas y edificantes Tenemos que cuidar Y examinar nuestro corazón Que es la raíz De las palabras Y de las obras Escuchamos sus palabras Las ponemos en práctica En nuestra vida Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor Que el Señor los bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones Y a toda tu familia Que el Señor los bendiga